nuevo vídeo de cuentas de ahorro eso implica que ha habido un cambio en el ranking asimismo te estoy trayendo una información adicional que creo que te puede ser de mucho valor así que quédate viendo el vídeo y comencemos hola a todos mi nombre es juan diego y en este vídeo justamente te voy a traer la actualización de cuentas de ahorro a marzo de este año 2021 quiero comenzar con resaltar algo que he resaltado en todos los anteriores vídeos de este tema y es el por qué estas cuentas de alto rendimiento y bueno la coyuntura alto es quizás no tan alto pero es mejor que otras opciones son importantes versus las cuentas tradicionales y lo que pasa es que si tú tienes tus cuentas en bancos grandes como continental interbank escuchaban en una cuenta ya sea sueldo o una de ahorro básica estás perdiendo dinero y es que estas cuentas pagan 0.1 por ciento 0.2 por ciento o incluso 0 por ciento porque tengas tu dinero ahí y la inflación en el país va entre 2 a 3 por ciento anual así que mientras que cada año todo se hace más caro tu dinero se mantiene un retorno de 0 por ciento es decir no crece ni un poquito es por ello la importancia de que cambies de cuenta ahorro cuanto antes porque si no como dije estás perdiendo dinero asimismo otro punto importante que siempre ponemos de manifiesto es el fondo de seguro de depósito este es un fondo que justamente va a estar ahí para cubrir ante pues una eventual quiebra de la institución financiera en la que estés poniendo tus ahorros fíjate que no todas participan pero la gran mayoría están inscritas a hoy día que recién lo han actualizado es una cobertura de 104 mil soles por institución esto quiere decir que si tú tienes por ejemplo plata en el continental y en pichincha en cada uno te van a cubrir hasta 104 mil soles pero si tuvieras por ejemplo en el pichincha tres cuentas de ahorros pues es 104 entre las tres y el dato nuevo que estoy trayendo y que ha formado parte de los criterios del ranking es las transferencias de bancarias y las comisiones que ellas conllevan y resulta que muchos no saben de hecho yo tampoco sabía que hay una página especializada en transferencias de bancarias en el país es decir si tú entras a transferencias de bancarias punto p vas a encontrar justamente mucha información relacionada a lo que consiste en estas transferencias pero sobre todo incluso hay un tarifario un simulador donde tú puedes poner de qué banco a qué banco quieres hacer una transferencia el monto de ésta si es por la web si es en ventanilla y ahí te dicen cuánta comisión te saldrá a hacer dicha operación y pues resulta que hay un convenio digámosle así en el cual solamente ciertas instituciones se han agrupado y en el cual estas transferencias interbancarias las están haciendo gratuitas hasta un monto de 350 soles o su equivalente en dólares pero sin limitación alguna hay algunos detallitos como solamente si lo haces por web o por ventanilla de hecho ahí en la página pueden revisar cómo funciona este mecanismo pero la idea es esa que si estás 350 tú quieres transferir de un banco a otro distinto pues te puede salir gratis y ahora sí sin más preámbulo pasemos al ranking en tercer puesto tenemos a compartamos financiera con su cuenta de ahorros wow esta cuenta está ofreciendo 3.5 por ciento no ha habido cambio aquí las mismas condiciones de vídeos anteriores se mantienen no tienen monto de mantenimiento no tiene un monto mínimo de ingreso toda la apertura es presencial y funciona con cajeros unicart lastimosamente esta cuenta no forma parte de este convenio de transferencias interbancarias que te mencioné anteriormente por lo que si transfieres a otro banco o recibes pues si vas a pagar comisión y ante el temor de que haya pues un nuevo cambio o ajuste de tasa pues en lo que yo las llamé me dijeron que al menos si fueran a cambiar algo notificarían con 45 días de anticipación y que por el momento pues no hay ninguna novedad ni notificación entonces por lo menos en los próximos 45 días la tasa pues no va a cambiar en segundo lugar tenemos al banco pichincha con su cuenta de ahorros que antes era 4 por ciento y lastimosamente ahora ha bajado a 3.25 por ciento para cuentas nuevas nótese todavía no notificado nada para cuentas antiguas pero es algo que sí eventualmente pasará pues finalmente cuando cambian de tasa al tiempo cambian inclusive las cuentas antiguas pero por ahora no lo han notificado y en este caso al menos durante los próximos 45 días debería quedarse estático porque es el tiempo que me indicaron que avisarían con anticipación ante un cambio de tasa aquí si hay un monto mínimo que es de 500 soles y debes mantener esos 500 soles en promedio durante el mes para que no te cobren mantenimiento ellos trabajan con los cajeros globalnet y casnet y la apertura de la cuenta si puede ser online lo cual es una gran ventaja y de hecho es la única de todo el ranking que te permite hacer esto y lo mejor de todo es que si es parte del convenio de transferencias de bancarias entonces tus transferencias de hasta 350 soles desde o hasta pichincha y bueno entre las instituciones que forman parte salen con cero comisión lo cual le parece un golazo es por este motivo que inclusive teniendo un 0.25 por ciento de tasa menos que compartamos financiera le he puesto más arriba en el ranking finalmente estamos hablando de pichincha que de hecho al ser banco tiene mayor cantidad de agencias globalnet casnet tiene este beneficio en las comisiones y ese 0.25 por ciento no me parece en realidad tan relevante como para que pues quede debajo en el ranking no y de hecho yo hace unas dos tres semanas me ha abierto una cuenta de ahorros aquí y antes de pasar al ganador pues sólo decirte que si te está gustando este vídeo por favor dale like compártelo y suscríbete al canal pues de esa forma sabemos que te gusta y podemos seguir generando contenido acorde a tus intereses también recuerda que nos puedes encontrar en nuestro blog bolsillos llenos punto p y seguirnos en nuestro instagram y ahora sí al ganador del ranking en esta ocasión tenemos al banco gnb con la cuenta de ahorros rolando y si esta es la cuenta que acaba de estronar a pichincha el primer puesto y se ha posicionado como la mejor cuenta ahora en marzo y es que ha mantenido el 4% y en conversaciones con ellos pues no tienen planeado al menos cambiarlo en los próximos 90 días y de hecho este es el rango que ellos tienen fíjense que es bien amplio para notificar ante algún cambio en la tasa ellos tampoco cobran mantenimiento ni piden un monto mínimo antes si pedían pero ahora ya no y pues es trabajan con los cajeros unicart y casnet la apertura de la cuenta lastimosamente es presencial todavía no han migrado al modelo online y no forman parte del convenio de transferencias interbancarias eso es una gran pena y sería excelente si lo tuvieran pero creo yo que al tener ya la mejor tasa del ranking y ser el 4% más alto inclusive las otras anteriores vale la pena dejarla en primer lugar y como referencia y como ya les he dicho en vídeos anteriores yo tengo mis ahorros en esta cuenta y finalmente una adicional y esa la presenté en el vídeo anterior y es la cuenta de financiera capa llamada la magnífica no está formalmente en el ranking porque no es exactamente una cuenta de ahorro es una cuenta híbrida que simula un ahorro con plazo fijo porque porque limitan los retiros de dinero que puedes hacer en el mes hasta 4 solamente por mes en esta ocasión esta cuenta ofrecía 5% pero ya bajó a 4% tanto para cuentas nuevas como para antiguas entonces ya no tiene la tasa más alta del mercado y aquí si tienes un monto mínimo de ingresos que de 1500 soles y debes mantener esa cantidad en promedio durante el mes para que tampoco te cobren mantenimiento esta cuenta deberías usarla sólo en caso pues no sé vayas a saber que no vas a retirar dinero de ahí constantemente puede ser para un fondo de emergencia o puede ser un ahorro para un plan específico y una cosa que tengo que adicionar es que pues comentarios de nuestra comunidad que si justamente se ha inscrito en esta cuenta no han sido tan positivos porque han tenido ciertas fallas técnicas al hacer y recibir transferencias bancarias me parecería que es por un tema de que todavía son nuevos y son errores técnicos que van a ir ajustando conforme pasa el tiempo pero me parece que es justo compartírselos para que no los agarres por sorpresa así que por ahí se encuentran con alguna de estas incidencias y listo esto es todo por este vídeo ya sabes si no estás en una de estas cuentas o alguna que pague por encima de la inflación estás perdiendo dinero así que toma acción ya y cambia tus ahorros a una cuenta que no te va a perder si tienes dudas preguntas o comentarios ya sabes que no los puedes dejar en la cajita de comentarios para poder contestarlos y esto es todo por esta ocasión nos vemos al siguiente vídeo